Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo de Omno Vamos a ver que tenemos aquí, yo creo, otro... Otro escenario de estos De... Pues de ir así Vamos para allá A ver que nos... Dios Me gusta mucho ese poder, eh Mola que te cagas Vale, tenemos otro... Como un desierto Otro mapilla de estos Es bastante grande este, eh Este lo vamos a tapar un poquito A ver Tenemos aquí un animal nuevo A ver No me escupas Vale Había visto aquí una bolita Como abro esto ¿Por aquí atrás? No Llego por aquí atrás, no Vale, vamos a ver aquí ¿Eso qué es? Son serpientes raras Y una rana ahí Bastantes animales aquí Bastantes hierbajos de estos también Ya tenemos uno ahí ¿Cuál es? Yo creo que es este El de poder Vamos, estoy a tope Así que voy a cogerle ya de una vez Es grandísimo, eh Vale, va allí Voy a coger aquí El que está en medio Ese de ahí ¿Este cuál es? Este es otro de No, no Este hay que ir Eh, que me caigo Me ignora, ¿no? Pero vamos a ver ¿Por qué no saltas cuando estás ahí? Ahí estás, hombre Vale Pero si hasta allí no llego Es el problema Me falta aquí algo Que no veo Esa puerta Es algo que no veo aquí Aquí ¿Este qué? El de A ver Bueno, voy para allá A ver ¿Por qué se ha parado? De repente Ahora he dado a la X sin querer Aquí hay algún A ver ¿Qué es esto? Ya sabía yo Y me tengo que ir andando, eh No me dejan hacer el snowboard aquí Vaya que vamos Ah, ya nos podríamos tirar Siempre me hace gracia Cuando se pega ese Eso, tío A ver Tenemos aquí otro Vamos para allá Aquí ni idea Como se sube Seguro que es Subiendo a la montaña grande A ver Ah, pues no Ah, es con esto Vale, perfecto Se supone que tengo que activar algo aquí Pero no sé dónde Ah, mira allí Pero es muy lejos eso, ¿no? Tengo allí otro Voy a ver el primero esto Bueno, aquí hay un A ver No puedo activarlo Bueno, voy a ver este Yo no tendo Vale Vale Vale, ya sé lo que es Ahora le ha cagado No me había dado cuenta Vale Vale, perfecto Ahora tengo que ir para acá Tengo que darle Así Perfecto Bueno Así Va a ser largo este Ahora por acá Pensé que llevo la antorcha De las olimpiadas Pensaba que me caía Oh, bueno Lo que no Ah, ya sé Vale, pues este ya se ha hecho Aquí él no sé cómo es Tendría que activar esto Que no sé cómo es Vamos a ver, es que tengo un montón Por hacer, vamos a ver ¿Dónde estoy? Vamos a ver el final este, a ver ¿Qué pasa con ello? A ver si es muy largo o no A ver ¿Qué pasa? No sé qué estoy haciendo Ah, que aquí hay algo Ah, que hay ahí unos cuantos Tengo que activarlos, ¿no? ¿Qué pasa con ello? ¿Qué pasa con ello? Vale, esto es para pirarse ya, eh Vamos a hacer antes Las movidas ¿Ve cuánto queda? La mitad Más o menos A ver cómo saco este de aquí, ¿sabes? ¿Quién habla así? ¿Quién habla, digo? ¿Quién hace eso? ¿Pero me tendría que subir a algún lado aquí o...? Es que no tengo ni idea No, está atrapado ahí A ver No puedo subir Por aquí arriba tiene como la raíz Vamos a ver si hay algo aquí No mismo Podemos hacerle algo Que se esconda o algo así Ahí se me va a pinchar Ok, aquí hay algo Se escondió ¿Qué nos queda? Vale, por ahora nos queda ese Y seguro algún Vale, amigo Algún librillo por ahí Que nos han faltado, ¿no? Supongo yo Mira, ahí hay un libro No he usado el poder antes Se me ha olvidado A ver Por aquí Ya está Ahí yo creo que hay otro libro Vale Siempre me dicen la misma tontería La verdad Acertijo de boas A ver 83 Me faltará algún libro Y el... Aquel allí A ver A ver cómo se activa este Aquí hay uno sin activar También Y si le enchufo eso para allá No, eso no Mira, ahí hay el libro ese Aquí también hay otro Uno, dos Tiene que haber otro por aquí ¿Este será? Sí Vale Vale, hay que ser un poco más rápido Ok Ya por lo menos lo sabemos Vamos un poco más rápido Sí, sí, señor Ahí estamos Coincide con usted A ver Vamos allá Perfecto Perfecto 100% Ahora vamos por allá Vamos a acabarlo Camino Vamos a dar un poco más rápido Precisamos Que pasaba Pasaba No I Bastaba chlor Otra Y halt Ir ой No, 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 no. A ver. No, 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 no. Sí, estaba bien hecho. No puedo ir para abajo. Lo tiro para abajo. ¿Puedo? No, no puedo. Venga para allá, hombre. No, no puedo ir para abajo. No, no puedo ir para abajo. Yo creo que vamos a cabo ya, ¿no? Ah, bueno, no. Todavía queda otro más por aquí. Puedo volver por aquí. Me la voy a jugar a saltar. Voy a ser un loco, pero... Sí, un loco. No llego ni de cachondeo, vamos. ¿Puedo ir para allá? Sí. Aquí sí. Una he hecho. Ah, vale. Es que estoy bobo. No me he dado cuenta que estaba hasta aquí, hombre. Uy, ¿qué me pasó? Madre mía. No me he caído. Por yo que sé por qué no. Pues he chotado. Hemos visto antes que era la puerta. Nos convertimos en... Otra vez en... Luz. Y hay que ir para allá, ¿no? Vamos allá. Un poquito largo este, ¿eh? Este mapa. Bola. Bola. Estamos cada vez más unidos a él. Vamos a ver un poquito lo que hay por alrededor. Y lo dejamos aquí. Aquí. Bonito, ¿eh? Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Tiene pinta que vamos a tener que ir... Roca en roca. Y nada. Si te ha gustado, dale un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.